Buenas noches, buenos días, buenas tardes ¿Qué tal? Yo soy Oscar Calmaestra y hoy, hoy vas a flipar te voy a enseñar a utilizar la reverberación pero evitando el enmascaramiento de sonidos te voy a compartir varias técnicas y trucos para generar carácter con la revés vas a ver cómo creo atmósferas, cómo genero un efecto de anticipación y te voy a enseñar todos los parámetros y funciones de la Super Reverb de Fast Filter Habla de una vez, quiero que nos lo cuentes todo ¿Que lo cuente todo? Cuéntalo todo Ok, pues vamos allá Te voy a enseñar varias técnicas que vas a poder aplicar con cualquier reverb pero voy a utilizar la de Fast Filter porque tiene algunas características que la hacen diferente al resto Hay muchos tipos de reverb diferentes a mí me gustan, por ejemplo, mucho como suenan las de convolución por ejemplo, la reverberación híbrida de Ableton podemos hacer que trabaje, si queremos, en modo convolución estas reverb utilizan impulsos que se captan a través de un micrófono en espacios reales y gracias a ese impulso se genera un perfil sónico que el plugin utiliza para generar el efecto por eso tienen un efecto tan realista, porque simulan un espacio real pero este tipo de reverb tienen tres desventajas, por eso no las utilizo siempre La primera desventaja es que suelen consumir muchos recursos simular un espacio real consume muchos recursos de la CPU por eso, si utilizan muchas instancias, te puede generar problemas de rendimiento La segunda es que si modificas la reverb mientras está sonando por ejemplo, si realizas una automatización, te va a sonar entrecortada Voy a poner la reverb en este arpegio y vais a ver qué pasa si la intento modificar en directo ¿Veis? Se entrecorta, genera clics Esta reverb no la podríamos automatizar Y vas a ver ahora cómo se pueden crear efectos muy chulos automatizando la reverb Y la tercera es que no suelen dejar configurar muchos parámetros ¿Por qué? Porque se han creado especialmente para simular espacios reales ¿Y la reverb de Fafilter? ¿De qué tipo es? Pues es una reverb algorítmica Y una de sus virtudes y en ocasiones desventajas de este tipo de reverb es que permite realizar muchas modificaciones Tiene muchos parámetros que vas a poder modificar pero eso puede hacer que te pierdas un poco a la hora de configurarla Con la reverb de Fafilter han conseguido un buen equilibrio Vas a ver que vamos a poder modificar muchas cosas pero en cuanto te explique para qué sirve cada parámetro y lo pongamos en práctica vas a ver que es muy sencilla de entender es muy fácil de configurar Vale, pues como veis tenemos aquí siete controles principales Con estos controles vamos a poder modificar el comportamiento de la reverb Tenemos este control principal, el espacio que no solamente establece la cola de la longitud de la reverb también tiene un algoritmo que modifica el tipo de sala Podemos ir desde una sala pequeña de 20 milisegundos hasta 1,10 segundos de reverberación como podría ser una catedral ¿Veis que tiene un pictograma simulando el perfil de una catedral? Y luego tenemos el decay rate que afecta también a la duración de la reverb afecta al espacio Es decir, la duración de la reverb se establece con dos parámetros por el control central y por el decay rate Esto es algo único en esta reverb y es muy interesante una vez que lo entiendes ¿Para qué nos sirve esto? Pues que cada uno de los espacios tiene características particulares y entre ellos está la tasa de decaimiento de la reverb Está claro que en una catedral hay mucha más reverb que en un espacio pequeño, que en una habitación pequeña Pero qué pasa si queremos que nuestro sonido esté en un espacio grande para que así tenga una reverb enorme pero no queremos una cola muy larga de sonido Queremos simular ese espacio pero no queremos que la cola de sonido ensucie nuestra mezcla Pues eso lo podemos controlar en parte con la tasa de decaimiento Podemos hacer que la reverb decaiga más rápidamente pero simulando un espacio muy grande Por ejemplo, la difusión de la reverb es diferente en un espacio pequeño que en un espacio grande independientemente de lo que dure la reverb Pues esta reverb simula, por ejemplo, el espacio o las características de una catedral pero con una duración de la reverb más corta Imaginaros que el decay rate fuera, por ejemplo, como acondicionar o no un espacio acústico Si tenemos paneles acústicos la reverb durará menos independientemente de lo grande que sea el espacio Así que simplemente con estos dos parámetros ya podemos configurar el espacio de un montón de formas diferentes Luego tendríamos el brillo que ajusta la claridad Este es muy sencillo Los valores de brillo más bajos corresponden a espacios que tienen una absorción más alta de los agudos En espacios reales las altas frecuencias se absorben con mayor facilidad que las graves Por eso bajar un poco el brillo simula el comportamiento de un espacio real Pero esto es a rasgos generales Vais a ver que ahora vamos a poder ir mucho más allá con todo esto Pero importante, esto modifica el brillo de la reverb no el brillo de nuestro sonido Y ahora con el brillo abajo El sonido es el mismo, lo que ha cambiado es el brillo de la reverb Luego tenemos el control del carácter Al 0% la reverb es completamente transparente Al 50% la reverb aplica algo de modulación Y al 100% tenemos un efecto de chorus, de coro Esto funciona muy bien para engordar voces, sintes, pianos eléctricos Lo voy subiendo para que notéis el efecto Voy a poner un espacio más corto Si quieres una reverb limpia que no colore mucho el sonido Lo pondrás a la izquierda Si quieres una reverb que se comporte como una analógica Lo pondrás más hacia la derecha Ya que así era como se comportaba en los equipos analógicos antiguos Luego tenemos la perilla de distancia Que controla el efecto de acercarse o alejarse de la fuente de sonido Al 0% sonará como si estuviera muy cerca de la fuente de sonido Con reflejos tempranos más pronunciados y más brillantes Y cuando aumentemos dará la sensación de que se aleja el sonido Y esto también generará una cola de la reverb más difusa Pero básicamente si quieres que tu sonido suene más cercano Lo pondrás más abajo Y si quieres que se aleje un poco, que no esté tan presente Pues lo subirás Luego importante y también relacionado con este Está la apertura estéreo Y este parámetro igual Afecta a la apertura de la reverb No a nuestro sonido original La apertura estéreo de nuestro sonido va a ser la misma Pero obviamente si subimos aquí Y eso se lo sumamos a nuestro sonido Va a generar más información side A 0% la reverb sería mono Al 50% tendríamos un sonido estéreo real Si estás aplicando la reverb a sonidos acústicos reales O quieres generar un sonido de reverb realista Lo pondrías al 50% Y al máximo los canales funcionarían de forma completamente independiente Es decir, en modo multimono Por eso, curiosamente, y esto es un trucazo Si configuras la reverb a lo mejor al 90% o 80% Y tu tema se escucha en un dispositivo mono Perderás más información de la reverb Que si la pones al máximo Esto es algo que no he visto en ninguna otra reverb Es decir, al máximo tienes mayor compatibilidad mono Que si la pones muy alta Precisamente por eso, porque es multimono Eso es algo que no he visto en ninguna otra reverb Y otro truco más Hoy os voy a compartir un montón Si quieres una reverb con una gran apertura estéreo Configura una distancia corta, una distancia cercana Así se va a hacer más apreciable la apertura estéreo Imagínate que tienes dos altavoces delante Justo como tengo yo Cualquier movimiento del sonido en el panorama Lo vas a notar mucho Por ejemplo, podrías notar que un sonido entra por la izquierda Y poco a poco se va a la derecha Pero ahora estás en la misma sala Pero tú estás situado a 10 metros O sea, yo me voy 10 metros hacia atrás Al estar más lejos de los altavoces La señal L y R se mezclaría más La sensación estéreo se va a difuminar por la distancia Y vas a notar menos el efecto estéreo Por eso, si configuras una distancia corta Se va a notar más la sensación estéreo Vais a ver cómo se hace más apreciable La sensación estéreo cuando bajo la distancia Es como si se abriera más todavía Y si quieres un sonido low-fi Bajaríamos bastante el brillo como lo tenemos ahora Le daríamos carácter, como os he dicho antes Para simular el efecto de reverb antigua Y cerraríamos el estéreo Ya que las reverb antiguas eran mono Esto es completamente diferente de esto Es como viajar en el tiempo Antes era un sonido de piano eléctrico súper viejo Y ahora es como un sonido de piano mucho más actual Y por último tenemos la perilla mix Que configura el balance de la señal seca Con la señal procesada Vale, pasamos ahora a lo que hace realmente diferente A esta reverb de otras Y es la ecualización del decay rate Esta línea azul de aquí Con esta línea azul vamos a poder moldear La tasa de caída en el espectro de frecuencias Parece complicado pero os aseguro que lo vais a entender muy bien Gracias a esto podemos conseguir un efecto de sonido Mucho más realista Ya que podemos simular el decaimiento de un espacio real La mayoría de reverb no tienen esta opción Es decir, la cola de la reverb dura lo mismo para los graves y los agudos Pero un espacio real no se comporta así como he dicho antes Lo normal es que los agudos sean absorbidos con mayor facilidad que los graves Por eso si yo atenúo aquí los agudos Voy a simular el comportamiento de un espacio real Esto va a hacer que en la cola de la reverb los agudos se atenúen antes Es decir, la cola de la reverb irá perdiendo agudos y se quedará con un sonido más grave Ahora mismo te lo enseño O sea que aunque esto parece un ecualizador normal no lo es Si por ejemplo selecciono un rango de frecuencias y las aumento Estas frecuencias tardarán más en decaer que estas de aquí que las he bajado Vamos a verlo La línea blanca es la curva frecuencial post ecualización Ahora os cuento que es eso Y luego esas líneas que se ven más difuminadas representan la caída de la reverb Si yo atenúe un rango de frecuencias con el decay rate Lo voy a exagerar bastante Vais a ver como estas frecuencias, ese rango de frecuencias se atenúa mucho antes Y lo contrario en estas de aquí Estas tardarán más en desvanecerse ¿Veis? Como estas decaen más rápido Lo voy a exagerar más Ahora se nota claramente ¿no? Esto es súper útil Otra característica clave para dar forma al sonido de la reverb es la ecualización Si pongo en solo la reverb vais a ver como puede ecualizar el sonido de la reverb Así nos ahorramos tener que poner una ecualización después de la reverb Ya hay muchas rever que permiten hacer esto Pero esta es mucho más interesante Lo primero es que nos permite poner muchos puntos de ecualización Y lo segundo es que la ganancia de la reverb se ajusta automáticamente Para compensar los cambios de ecualización Por lo que no vamos a tener que configurar manualmente La configuración de la mezcla o el nivel de envío mientras ecualizamos la reverb Esto es súper interesante Así vamos a evitar que se nos descompense la mezcla cuando añadimos la reverb Por ejemplo podría eliminar los graves de la reverb Podría aumentar los agudos Los medios agudos Es casi como si tuviéramos un ProQ aquí dentro Y además podemos modificar el analizador de espectro Lo podemos poner en reverb post Como está ahora Que nos enseñan difuminado el decay rate Y la curva de ecualización post ecualización Después de la ecualización O si queremos Podemos decirle que nos muestre la ecualización pre y post O sea antes de ecualizar y después de ecualizar ¿Veis? En el fondo estaría antes de ecualizarla Y esta más brillante Sería la ecualizada Súper útil Y un truco es que si queréis un valor frecuencial en concreto Pulsa doble clic Y por ejemplo si pones 1K Y le das a intro Te lleva a los 1000 Hz Es una forma muy rápida de ir a la frecuencia exacta que quieres modificar Y otro truco Es que si seleccionas varios puntos Los puedes modificar al mismo tiempo ¿Cómo crear atmósferas? Con la reverb podemos crear una atmósfera Para añadirla por detrás de nuestro sonido Eso nos va a crear un efecto muy cinematográfico Voy a aplicar la reverb directamente a la pista Voy a seleccionar la configuración básica Y como quiero generar un sonido tipo drone El espacio Y el decay rate Lo voy a subir al máximo Le voy a dar un poco de brillo Para que el sonido no sea muy oscuro Le voy a poner una distancia corta Y una apertura estéreo bastante grande Para que el sonido llene el espacio Llene el campo estéreo Y la ecualización dependerá del sonido que quieras conseguir Si quieres un sonido más oscuro Pues le vas a dar más graves Y le vas a cortar agudos Yo aquí pondría el decay rate Para que los graves tarden más en difuminarse Y lo contrario con los agudos Me vengo aquí Genero un high shelf Y corto aquí Y esta misma curva la puedo hacer con la ecualización Voy a enfatizar los graves Voy a aumentarlos Y voy a cortar los agudos Hay que tener un poco de cuidado Porque este tipo de ecualización Te puede enturbiar un poco la mezcla La reverb puede enturbiar un poco los graves Por eso este tipo de reverb hay que aplicarla con cuidado Yo para limpiar un poco Bajaría entre 200 y 500 hercios Aquí atenuaría un poco Tanto en la reverb como en el decay rate Que en estas frecuencias el sonido se atenúe más rápidamente Y ahora con el mix Como lo hemos puesto en el canal directamente Controlamos el nivel de efecto Vamos a escucharlo Veis el ambiente que se genera de fondo ¿No? Sin reverb Muy interesante Queda muy chulo Pero ¿y si no queréis un sonido tan oscuro? Pues duplicamos la reverb Y ahora lo que voy a hacer es configurarla de forma diferente Importante Si necesitamos agudos No vamos a solucionar ese problema solamente con ecualización Lo podemos hacer de otras formas Todos los procesos que hagamos Deberían de ir añadiendo poco a poco agudos Por ejemplo Podríamos aplicar esta misma reverb Pero para ganar agudos ¿Vais entendiendo cómo hay que plantearse una mezcla, no? Por eso es muy importante definir y tener claro Que es lo que necesita tu mezcla Vamos a ver cómo configurar esta El espacio a tope Decay a tope Distancia corta El brillo en este caso Lo pondríamos al máximo Y también subiría bastante el carácter Porque las reverb que no tienen cuerpo Que no tienen graves Pueden sonar un poco débiles Y el carácter nos va a ayudar a compensar eso Así compensamos esa carencia Ahora voy a ecualizar Para que la caída de los graves sea más rápida Y la de los agudos más lenta Yo lo voy a exagerar un poco Para que lo escuchéis bien Y la ecualización lo mismo Aquí podría generar un low cut Y corto bastante los graves Que no haya reverb en los graves Y también voy a generar un high cut Para eliminar la parte más aguda Ya que si nos pasamos de brillo La reverb puede sonar un poco artificial y fría Y genera un bell Para aumentarla un poco más Vamos a escuchar en contexto Una y otra Vamos a comparar entre las dos Y vais a ver como el efecto que genera La sensación que generan Es muy diferente Y empezamos escuchando la grave Ahora la aguda Voy a subir un poco más el efecto La grave Y ahora la aguda Ves que la sensación cambia por completo El pre-delay es un parámetro Al que no se le suele prestar mucha atención Y creo que es muy importante Este parámetro lo que hace es acercar O alejar la reverb del sonido original Si yo pongo un pre-delay más lento Que tenga más milisegundos Más tiempo tardará la reverb en escucharse Desde que suena el sonido Hasta que empieza la reverb En este caso tardaría 146 milisegundos A partir de 50-60 milisegundos Ya se empezaría a considerar un delay Ahora os enseñaré a crear un efecto muy chulo con esto Entonces la perilla pre-delay Controla el retraso inicial Entre el sonido original y la reverb ¿Para qué se utiliza esto? Por ejemplo, si tienes una voz o un sonido Y no quieres que la reverb emborrone mucho el sonido original Aumentarías el pre-delay Para que empiece un pelín después Eso te va a dar más claridad en la mezcla Y el pre-delay también contribuye a la sensación de espacio Ajustes más altos aumentan el tamaño percibido de la habitación O sea, dará la sensación de que la habitación es más grande todavía Y algo muy interesante Es que podemos sincronizar el tempo del pre-delay Podemos decirle, por ejemplo Que la reverb tarde una negra en activarse Podemos elegir entre una negra, una corchea, una semicorchea y una fusa Pero incluso si elegimos la negra, por ejemplo Podemos modificar un poco la duración Os voy a enseñar a crear un efecto muy interesante con el pre-delay Esto que voy a hacer ahora se podría hacer con un delay Pero un delay a veces es más complicado de configurar Esto que te voy a enseñar lo puedes aplicar a sonidos de duración corta O a elementos de percusión Y vais a ver qué cosas más chulas se pueden hacer He añadido un procesamiento previo para dar un poco más de cuerpo Tengo primero un decapitator Luego un little arter boy Y otro para crear una octava más baja Con efecto Sin efecto Con eso ya he hecho que el sonido tenga un poco más de presencia Y ahora lo importante, la reverb Voy a subirle bastante el carácter De nuevo, una distancia corta Para que me genere una sensación estéreo amplia Voy a poner el decay rate al mínimo Y un espacio también bastante corto Y la ecualización pues depende un poco de lo que quieras conseguir Por ejemplo, yo voy a generar un low cut Para que no me genere reverb en los graves Y con el mix voy a regular el nivel de la repetición Y ahora el truco está en encontrar el groove adecuado Así creo que podría estar Voy a bajarlo un poco ¿Veis qué interesante? Pero sé que te estás preguntando ¿Por qué hacer esto con una reverb y no con un delay? Es porque yo ahora puedo aumentar el espacio Y la reverb va a afectar a esas repeticiones Y eso va a hacer que coja el sonido La repetición es una profundidad muy interesante Y eso solamente con un delay no se podría hacer Es sencillo pero queda muy bien el efecto Luego aquí también tenemos el botón de bypass del plugin Que es mejor que apagar y encender el plugin aquí Ya que si lo hacemos desde aquí, desde esta parte Compensa la latencia del plugin Y eso dependiendo de la configuración que tengamos en la reverb Puede generar algunos clics Por eso apagándolo aquí, como compensa la latencia Podemos hacernos una idea mejor Cómo suena con y sin plugin Hola, ven aquí ¿Qué quieres? ¿Vale? ¿Te quedas aquí conmigo? No, esa es mi agua Vale, ya me ha dejado esto lleno de pelos Cómo generar expectación Ahora te voy a enseñar a jugar con el oyente A generar expectación Si tienes sonidos desinterpegiados o sonidos muy rápidos Vas a poder utilizar este efecto para generar transiciones O para anticipar un cambio Voy a añadir la reverb a este arpegio Y vamos a buscar un sonido de reverb corto Le voy a dar mucho carácter Así va a sonar el sonido como doblado El efecto chorus que va a crear va a venir muy bien para este ejemplo Distancia corta Esto ya lo sabéis Estéreo abierto Y con esta reverb lo que vamos a hacer es llamar la atención de la persona que está escuchando Le vamos a decir Ojo, que aquí va a pasar algo Y ya lo que venga después dependerá de lo que queramos transmitir Después de eso puede venir una transición Puede romper el tema Lo podemos aplicar en una subida por ejemplo Pero hay un recurso muy interesante Que es utilizarlo para jugar con la atención del oyente Voy a agrupar esto Comando control G si estás en Windows Voy a duplicar la cadena Y la primera la elimino Aquí pongo dry Y aquí wet Y bajo el volumen del efecto Es muy importante que aquí tengáis el mix al máximo Y ahora esto pues lo sumaríamos a la señal original Lo voy a poner en contexto para que lo escuchéis Y a ver que sensación os produce ¡Gracias! ¡Gracias! Habéis visto lo que genera, ¿no? Luego tendría que automatizar el volumen Para que no subiera tanto cuando le añada la reverb Pero notáis la sensación que provoca, ¿no? Con una estructura muy simple de tres elementos Ya que estos dos están haciendo lo mismo Vamos a hacerlo mucho más atrayente Va a dar la sensación que va a pasar algo La atención de la gente es cada día menor Por la cantidad de estímulos a la que estamos expuestos Por eso hay que hacer este tipo de arreglos Para que parezca que continuamente están pasando cosas Y que van a pasar cosas Así vamos a retener la atención de la persona que está escuchando No se va a distraer ¿Cómo generar carácter? Vale, otro efecto que podéis aplicar Y que siempre os va a funcionar muy bien Añadimos la reverb en el canal de retorno Y luego añado un overdrive o un saturador Lo que prefiráis Cuando apliquemos esto Vamos a conseguir varios efectos al mismo tiempo Por un lado, si lo aplicamos a varios sonidos Vamos a empastar y a unificar la mezcla Todo sonará como un conjunto Y además vamos a añadir carácter y armónico Gracias a la saturación ¿Cómo configuramos la reverb? Dejamos un carácter normal, un carácter medio Por aquí puede estar bien Una distancia medio corta Pero no muy corta para que simule un espacio real El espacio de no más de un milisegundo Y lo demás por defecto Importante que el mix está al máximo Filtraría los graves para que no enturbie la mezcla Y lo mismo que antes Si queremos sumar agudos Si queremos ganar agudos Podría aumentar aquí un poco los agudos con la reverb Así vamos a ganar agudos en los sonidos que apliquemos la reverb Y el decay rate lo dejaría plano completamente Como vamos a cortar los graves No tendría mucho sentido modificar el decay rate Ahora en el oval drive Filtraré un poco más los graves Dirás, pero ya has cortado los graves No del todo Como esta ecualización intenta ser transparente Vais a ver que aunque aquí los corte Va a tener menos graves Pero no los va a cortar completamente ¿Veis? El pre y luego la post ecualización O sea que sigue teniendo graves Por eso es importante aquí también filtrarlos Subiría un pelín más el drive Y el drive-wet importante Como estamos en el canal de retorno Al máximo Y ahora yo pondría un compresor Voy a aplicar el glue compresor Con un ataque bastante rápido Release medio Y ratio al máximo Al 10 Vamos a escuchar y bajo el threshold Bajar un poco el drive Vale, esta compresión es una prueba De que no se puede generalizar Estoy comprimiendo aquí entre 6 y 10 dB Eso es algo que se suele decir Que no hay que hacer Que no se puede hacer Se escuchan frases como Comprimir 6 dB es una burrada Y realmente es bastante compresión Pero depende del contexto A menudo escucho mezclas sobre comprimidas Que están comprimidas de más Y siempre digo No os paséis comprimiendo Estáis comprimiendo demasiado Pero añado No comprimas mucho A no ser que lo necesites O como pasa en este caso A no ser que os venga bien Y es que no tiene nada que ver Una compresión en serie En la que estamos afectando Por completo al sonido original Que sumar este proceso que he hecho En un porcentaje pequeño Al sonido original Sin afectarlo directamente Sumarlo en una proporción pequeña Es algo completamente diferente Por ejemplo en este caso Me conviene hacerlo así Para tener la reverb Y la distorsión muy controlada Vamos a escuchar con efecto y sin efecto Con efecto Sin efecto Buah Completamente diferente Con efecto Hemos ganado brillo Profundidad Calidez Sin efecto El sonido está aquí súper plano Y ahora es que vamos Cambia por completo Ha cogido una dimensión brutal Y esto funciona muy bien En synths En pianos En voces En cualquier cosa que le aplique Esta va a funcionar Vamos a ver cómo queda con una voz Vale, ahora es con efecto Y ahora sin efecto Brutal Con efecto Fijaros que añadiendolo en un porcentaje pequeño Ya se nota bastante el cambio Esto lo podemos exagerar más si queremos El cambio es brutal Si te ha gustado el vídeo Dale un like Que me vendrá genial Y nada Nos vemos pronto Chao Chau Chau